El abogado Germán Orozco afirma que ya se cumplieron dos años de las protestas civiles, que aún no ha habido reparación de los daños de las víctimas para completar una genuina reconciliación. Lo que tiene que hacer es buscar una verdadera reconciliación y esa reconciliación pasa por la justicia. Y la justicia implica una serie de responsabilidades civiles y penales en las que incurrieron las personas que de ambos bandos han violentado los derechos humanos. Y entonces las responsabilidades penales implica principalmente la sanción de la privación de la libertad y las responsabilidades civiles implica la reparación de los daños. Y al hablar de la reparación de los daños nos referimos a los daños materiales o patrimoniales y los daños morales, que son los daños que se hacen a bienes que no tienen una valoración económica, como es la vida, como es la salud, como es el honor de las personas, como es tu integridad física y estos daños se deben reparar a través de la función compensatoria satisfactoria al dinero. Es decir, la idea es, por ejemplo, una viuda o un huérfano con el dinero no va a revivir a su muerto, ni la vida de su muerto tiene un valor económico, pero se va a procurar satisfacciones que de alguna manera compensen los pesares sufridos. Entonces esa es la función compensatoria satisfactoria que desempeña el dinero para reparar esta clase de daños. Asimismo se refirió a las diferentes confiscaciones que hubo durante las protestas. En el caso de las confiscaciones, el artículo 44 de la Constitución establece que los funcionarios públicos van a responder hasta con sus propios bienes por estas acciones. Y el artículo 1831 del Código Civil establece claramente que el delito es una fuente de obligación y todos estos delitos de asesinato, tortura, violaciones, delitos de lesa humanidad obligan a los funcionarios a reparar esos daños. Y el artículo, insisto, 1831 dice que es una fuente de obligación los delitos. Y entonces los que incurren en estos delitos, el Estado, los paramilitares, los policías, son patrimonialmente, son deudores de las víctimas que son sus acreedores en la reparación de los daños. Y el artículo 2235 del Código Civil establece claramente que todo deudor responde con todo su patrimonio por todas sus obligaciones. Entonces estas personas van a terminar respondiendo en un Estado de Derecho por todos estos daños que están causando con todo su patrimonio. Noticias 12, Darlen Tellez.